Ejercicio 6 de ecuaciones e inequaciones de primer grado. Como vemos es un problema, vamos a leer. María es estudiante del colegio Miquela Bastidas. A ella le encanta leer. Hoy leerá 64 páginas de la novela 100 años de soledad. Y mañana leerá un terzo de lo que le falta. Si todavía le queda por leer 4 séptimos del total de páginas, ¿cuántas páginas tiene dicho libro? Las alternativas. Resolución. ¿Cuántas páginas tiene dicho libro? Como no sabemos, tiene X páginas. Según a lo que dice en el problema, dice que el primer día lee 64. Entonces quiere decir que aún le falta leer X-64. El segundo día lee un terzo de lo que le falta. O sea, un tercio de X-64. Acá está. Y todavía le falta leer los 4 séptimos del total de páginas. O sea, 4 séptimos del total que es X. Planteando la ecuación, 64 más X-64 sobre 3 más 4 séptimos de X es igual al total de páginas, que es X. Resolviendo, el mínimo común múltiplo de 3 y 7 es 21. 21 entre 1 es 21, por 64 es 1.344. 21 entre 3 a 7, por X es 7X y por 64 es 448. Más 21 entre 7 a 3, por 4 es 2X y le igualamos a X. Ahora, este 21X viene acá a multiplicar 21 por X, 21X. 7X más 12X, 19X. 1.344 menos 448, 896. En la cual, 21 menos 19 es 2X y 896 entre 2 es 448. Ese es el valor de X y eso es el total de páginas que tiene dicho libro. Es decir, la alternativa que abre este es alternativa A. Es decir, la alternativa que abre este es alternativa A.